Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Pues sí, abuela. Me ando interrumpiendo, familia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mira, hola, me dio la cámara. Déjame ver tu familia, como pueden ver aquí, a este barbudo que anda aquí. Era barbudo. So barbudo. Bueno familia, como ustedes pueden ver, ya el señor ya se está alistando, lo iba a invitar a mi canal, pero él vino de un solo, así que ahora tienes que saludar a mis suscriptores que son también tus suscriptores porque parte de ellos han llegado a mi canal por tu canal. Así que decirles hola. Todos los que han llegado a tu canal fueron porque llegaron a mi canal cuando tú hacías videos para no apreciar vlogs y luego ella se creó su propio canal porque ustedes le dijeron, Selena, créate tu canal, créate tu canal. Como los escuchan los suscriptores, ama a los suscriptores, les hizo caso. Así es, les hice caso y creé mi canal. Así de que nada más estamos aquí en la casa relajados, viendo a ver qué se hace. Yo solamente estoy grabando esto porque yo quiero que tanto como mi abuela que está acá presente y mi abuela, mi prima también. Amén. Y mi prima, la que está detrás de cámaras. A ella sí ya la conocen. A mi abuela también ya la conocen. Y a Noé, yo quiero que me contes solo una breve historia de cuando vos decidiste irte a vivir solo acá en El Salvador, que tenías unas primas que te llegaban a ver a tu casa. Y yo quiero que me contes así con mi abuela ahí junto, que te sentes y que nos cuenten ahí que cómo fue eso. Solamente quiero que nos contes esa breve historia. Pues resulta verdad que cuando terminé mi noveno grado, allá en lo que es la zona rural, en el cual todos ustedes me apoyaron para terminar mi carrera y todo ahí de noveno grado, luego saqué el bachillerato. Pues me vine a vivir, ¿verdad? Me las ingenié y me vine a vivir a la ciudad para buscarme un mejor trabajo, ¿verdad? Conseguí mi trabajo y como no teníamos a nadie que viviera en la ciudad, o sea, ¿y cómo le hacía? No podía estar caminando para la zona rural mucho, o sea, todos los días. Especialmente porque no tenía ni una bicicleta ni siquiera para transportarme. Una carreta no tenías. Bueno, eso lo podría haber hecho, pero... Somos pobres, pero entonces éramos más pobrecitos. Sí. En lo económico, en salud siempre hemos estado bien. Sí. Y con la familia también. Gracias a Dios, sí, con toda mi familia. Sí. Pues en ese entonces me vine a vivir aquí a la ciudad y este... renté un cuarto, ¿verdad? En un mesón. Renté un cuarto en un mesón junto con otros amigos de la infancia igualmente. Fuimos y poníamos el cuarto los dos solitos ahí. Lo único que... Un gran colchonete así para dormir. Eso es lo único que teníamos. Pero trabajamos y trabajamos y yo como todo un chico emprendedor, pienso yo, me considero. Este, me las ingenié y todo ahí. Este, yo era feliz. Era feliz en ese entonces. Salía con mis amigos. Eh... ¿Qué más ahí? Les podemos... Lo que yo quiero que les cuente es de mis primas, algo así. Sí, es cierto. Oh, mi mamá ya llegaba cada... ¿Cuánto llegaba usted? Cada ocho días. Cada ocho días a lavarme la ropa. Sí, cada ocho días. ¿Y cuánto le he dado yo dinero, ¿verdad? Cada... al mensual o...? No, quincenal me daba veinte dólares. ¿Veinte dólares? Sí, quincenal porque no alcanzaba para más. No alcanzaba para más. Veinte dólares me daba. Ya, es que no ves que cuando tenía novia o algo así. No, mi Dios nomás le invitaba a las charambuscas, ¿vos? Así es, aquí, fíjate. Sí, y nosotros éramos felices. Así es, así. O te invitan a los panes mataniños conocidos acá, o panes chucos, le decimos. Pero delicioso eso. Sí, son ricos. Para empezar, abuela acá está presente y Noé ha sido una de las personas que le ha costado superarse en la vida, abuela, ¿sí o no? Sí, le ha costado. Y desde que... ¿Quieres esfuerzo? No superarte así, pero estabilizarte un poquito. De donde vení, siento yo que está en un lugar... Oh, sí, hemos superado un poquito. Ya se podría decir alto. Mi abuela es testiga y sabe que le ha costado llegar y él es una de las personas que le gusta no estar tranquilo hasta llegar a obtener lo que tiene y es algo que me gusta. Pero aparte es mentiroso, ¿verdad, abuela? Sí. Pero una vez, una vez me mintió nomás. Él me mintió. Me mintió que yo fui a lavarle la ropa y yo sabía que él estaba descansando. Era mi único día de descanso y tenía unas amigas, ¿verdad? Que siempre le han costado las... Cuando llegabas para lavar, el teléfono no la dejaba lavar, ¿es cierto? Sí, es cierto. La de esa fue la buena, la primer vez que iba a lavarle la ropa y él empezando a lavar estaba cuando sonaba el teléfono. Y yo le dije, ¿quién es? Habla Cati. A Cati. Habla Cati. Ay, tenía teléfono, tenía teléfono y entonces. El teléfono de casa. Estaba uno ahí, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, ¿y quién es? Le dije, soy amiga de él, pero como no estaba. No, no, él no está, Le dije. Así cortaba. Empezar otra vez iba a lavarle cuando otra llamada. ¿Y quién? Ya sabían que le decía que descansaba. ¿Quién le habla? ¿Quién habla, Le dije? Este, es Wendy, me decía. ¿Encuentra Noé? No sé a ver qué Wendy era, pero es Wendy, ella es Wendy. Eran mis primas, abuela. Entonces, le... Las primas que tenía ya en ese tiempo. No está, Le dije. Y yo, él no está aquí, le está trabajando. Ah, vaya, está bueno, gracias. Y ahí al rato otra vez otro nombre y así, pues. Y así pasa el día, solo contestando. Cuando llegó él, le digo yo, hijo, le digo, ¿y a cuántas le has dado el número de teléfono? ¿Vos hasta los chuchos te piden el número de teléfono? ¿Se lo das? Le dije, no, mami, no me digas sí. Me dijo que no se lo he dado a los chuchos. Y ahí pasó esa vez. La segunda vez, este... Iba yo a lavarle también. Y cuando yo llegué, le toqué la puerta. Y no me contestó. Yo dije, pero él ahí está, dije, ahí está. ¿Y él tenía llave? No. De ahí le volví a tocar la puerta y nadie me contestó. Y ahí me fui, iba así para allá. Y le digo, me le digo, una vecina salió y me dice, señor, me dice, ¿y a quién búscame? A mi hijo, le digo yo. No. Me estaba bañando, abuela, en ese entonces. No, me dice. No, en serio. Me dice, es que a él, me dice, a ellos, a ellos, hay dos muchachos, vamos. Sí, le dije, hay dos muchachos. Vivías con un amigo. Ajá, con un roommate. Y entonces, sí, le digo yo, son dos, le digo yo, pero uno de ellos es mi hijo. Y me dice, espérese, ¿aquí? Me dijo, ya vas a desengañarte, desengañarte. Hasta una silla me puso la señora. Minche vecina chambrosa, mira esa. Y me dijo la señora. ¿Y qué grada? ¿Te acordás de ella? Sí. Me dijo la señora, ¿sientes que es que ya va a haber algo? Sí, siempre estaba en la entrada de ahí de los apartamentos. Ahí en la bebida, no hombre. Ya me conocía mi vida mejor que yo mismo, quizás. Ya va a ver, ya se va a desengañar, me dijo. Ya van a venir a buscarlo y ya va a ver, ya va a ver usted, porque ahí está, porque si ahí está, van a abrir la puerta. Y si no está, no la va a abrir. Y de veras, al rato venían, tres bichas. ¿Tres, no es? Sí, tres. Tres primas. Pero entonces, me dice la señora. Así se las dice ahora, ¿no? Prima, mirá, tenemos primos nosotros. Me dice, ya va a verme, ya. Y me dice, ¿y cuál de ellos es el su hijo? ¿Es el Chelito o el Morenito? No, el Chelito. No, el Chelito. Entonces me dice, ya va a ver, cuando venían así, dan la vuelta recta así para donde estaban los cuartos. Y entonces empiezan a tocar la puerta. Cuando yo me paré, va a ver, y empieza a abrirse la puerta. Ay, dice. ¿Qué sintió? Ay, qué a ver, sintió. Sentí que como que de aquí me guiñaron para arriba. Y ya ve, me dijo, que ahí está. Es la señora lo mejor del chambre, la vecina. Y le digo yo, espéreme, ya voy, ya voy a venir, le voy a ir a ver. Y me voy. Cuando me mira, él es Chelito, pero cuando me vio, se puso colorado, colorado. Y le dije, bueno, le dije, ¿y por qué no me abriste la puerta? No, es que yo no le he oído que me venga a tocar la puerta. No, señora, yo no, pues yo creo que sí, yo no la escuché. No, mentira, no, mentira, te dije de mentira. Le dije yo, ah, pues no. Y ustedes le dije yo, ¿quiénes somos? Somos primas de él, me dijo. Bueno, ¿de qué parte? ¿De qué parte? Le dije yo, de familia. ¿De familia mía o por el papá? Le dije, no sé, me dijo, si me metí para adentro. ¿De dónde me metí para adentro? Le dije, vaya, le dije yo. Yo al lavarte la ropa venía, le dije, que ahora ya no te la voy a lavar. Y que te la laven esas bichas, le dije. Y ahí nos vemos, le dije, salgo virada. No sabían lavar. Y nunca había lavado ellas. No, a mí me tocó a mí lavar la ropa. Y salgo virada. Y ya no regresó, el siguiente fin de semana ya no regresó. No, y como ya... La fuiste a buscar, ¿verdad? Pues ya estábamos cortando. Allá me fue a buscar a pedirme perdón que no me había abierto la puerta. Que sí, perdón fue el error que hicimos. O sea, el error de que no la escuché. Eso es lo que le... No escuché que no estaba tocando. No la escuché. Pero les digo yo a mis hijas que ese fue el único error que ha tenido él. Pero me pidió perdón y yo lo perdoné y hasta aquí. Así es que... Ya ves que él sí me mintió una vez, pero yo le digo a Dios que... Solo una vez. Que Dios me lo bendiga a mi hijo porque ha sido un buen hijo para mí, ha sido un buen hijo. Bueno familia, y eso fue todo. Solamente fue un poquito de una mentirita que no él le hizo a la verdad. Una curiosidad chiquitita. Que mi mamá quería expresarlo a ella, ¿verdad? Así es. Y entonces espero que les haya gustado el video. No se les olvide dejar un bonito comentario, darle like y suscribirse. Así que familia, bye. Y suscribanse a mi canal Noe Playtest Vlogs para los que no me conocen. Vamos a dejar el link de Noe Playtest. Así que vámonos. Sí. Va a bailar. Para eso sí es bueno. Lo vamos a ponernos, eh. ¿La baila a usted también? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? No la ve, no la ve. Dile como mueves a Nalgota. No baile cuando la bajó la voy a bailar a una viejita. Mira como rebota, 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 rebota. Esa es la canción que le gusta a esta muchachota. Ya tú sabes porque ella tiene una gran comidota que se dio en la mañana y un poquito en la tarde. Guau, qué rimas.